Hubo un tiempo en el que matar era un arte. El mayor deseo, morir empuñando el acero. El más alto destino, enfrentarse a un dios. Dos pueblos unidos lograron esta ataña. Jorn nació al calor de esa leyenda. Su destino es ser rey, el mejor de los guerreros. Pero Jorn solo sueña con volar libre como un azor. Un sueño ensombrecido por las alas negras de los cuervos. La aventura de fantasía más humana, profunda y adictiva desde Canción de Hielo y Fuego. Ha cambiado mi forma de ver el mundo. Épica. Brutal. Obra maestra de la literatura fantástica. Neyheim, el azor y los cuervos. El azor y los cuervos.